¡Qué árbol, rojala! ¡Jala, mi abonita, rojo! ¡Yayayayay! ¡Qué árbol, rojo! ¡Perejito, perejito! ¡Adiós, mi abonita! ¡Japadene! ¡Ven llegando, López! ¡Jala, Fátima y el abonita, saludantes! ¡Que se hace una fiesta! ¡Paketón! ¡Yayayay! ¡Vamos! ¡Intermimbundo, tu piazza! ¡Eso! Juro con tanto dolor de raza No hay más, no hay más ¡Vamos! A la gente de Pueblo Pobos, saludantes No hay más, no hay más